Bueno, 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 estamos nuevamente en París. Hola, ¿viaje número qué? No sé, muchos. No sé, comando asturiano nuevamente, invitado gracias a Ubisoft a probar Watch Dogs 2 o Mirar Perros 2. Y vamos a trajo un poco el colegativo, a lo cual acompañaremos con un like, con un comentario, por lo que según nos vaya ocurriendo en este juego, es un lugar muy bonito que viene siendo a lo largo del vídeo también. ¿Todo muy youtuber? Sí, bueno, sí, ya sé. ¿Hay café? ¿Hay croissant? Sí, claro. ¿Hay mucha luz? ¿Y eso fue? ¿Y eso fue? ¿No lo han hecho? Pues nada, nos vemos. Watch Dogs 2 sale el 15 de noviembre de 2016 para PlayStation 4 y Xbox One. Y por desgracia, una semana más tarde para PC. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Básicamente, pudimos probar una versión casi, 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 casi terminada del título, con muy poquitos fallos y, sobre todo, un apartado gráfico sorprendente, teniendo en cuenta que estábamos jugando en Play 4. En este evento estábamos Ricardo Beta Code, estábamos Out Consumer, Tony en sí y un servidor. Entonces, ¿qué pudimos hacer? Pues pudimos probar lo que era el prólogo y podíamos ir haciendo las misiones tal cual. O pudimos saltar un cacho hacia delante de una partida donde, como un mid-game, hacer misiones más avanzadas. Pude probar la misión que se presentó en el E3, jugada por mí, la cual iréis viendo algunos trozos aquí de fondo. Pues bueno, por eso de que veáis lo que es real y lo que no. Cierto es que me sorprende y le estoy cogiendo mucho cariño a este título, no porque me vaya gustando según lo voy probando, sino porque lo estoy viendo como crecer, ¿vale? Lo probé hace medio año, en junio, para PlayStation 4 también, en el E3. Lo fui probando en Gamescom, en París y ahora. Y he visto cómo ha ido evolucionando, he visto cómo se ha ido puliendo, he visto cómo gráficamente incluso ha ido cambiando de unas versiones mejor a peor a mejor. Ahora, en serio, para ser una consola increíble, también me ha gustado un montón. Por desgracia, donde más se aprecia fue, sobre todo en el tutorial, al principio, que hay unos efectos de luz y unas texturas muy, muy bonitas. ¿Cuáles son los pros que veo a este título? Como os he dicho, el hackeo se ha rediseñado, multiplicado por 20 de su versión anterior. El cooperativo, pese a que me gustaría, por ejemplo, misiones más largas, está interesante para hacer el boborolo por aquí y por allá, aunque no le pude dar, si no os olvido, completamente a algo más que las misiones cooperativas. Por desgracia, la campaña principal tiene que ser el single player. No obstante, este sistema de misiones partidas, en los cuales vamos desarrollando, que más o menos dura una hora y pico cada una, ojito cuidado, hace que sea más fresco, porque en un momento no queremos seguir la trama y es como, pues vamos a parar o continuar otra misión que nos interesaba o llevar el argumento como nos apetezca. El mapa es muy bonito, es variado, es divertido. Quizás una gota más pequeño, lo que estamos acostumbrados, acostumbrados, pero eso, en mi opinión, está para poder tener un mundo mucho más tenso y más interactivo. Y ojo, es que interactivo es una palabra que le viene muy bien a este título. Vamos a ir haciendo cortes, ¿vale? Vamos a pasar un poco a gameplay puro, vamos a pasar a... Y es que ya os he contado un montón de cosas, ya os he dado muchísimo la chapa sobre el juego. Si tenéis preguntas, abajo en la descripción estaré encantado de resolverlas. Y más adelante hablaremos más en condiciones cuando veamos ya la prueba de fuego, o el lanzamiento final aquí en el canal, pues ahí ya sí que le haremos el testeo fuerte, duro y en condiciones. Pero vamos a dejar de seriedad, vamos a dejar de rollos, vamos... Que eres un pesado, Serpi, eres un pesado. Y vamos a jugar un poco con Ricardo de manera divertida y a distendirnos un poco, bueno, divertida y seria. Sabéis que ambos somos muy tácticos. Me revientan, me revientan, me revientan, me revientan. Métete por ahí, voy a por ti. Me revientan. Que viene un jugador por nosotros, ¿eh? Ah, es que estamos jugando al caza. Sí, 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 ha venido uno al caza. Dale, tira, tira, tira. Dale, loco, dale, loco. Mira, mira. Que viene este tío ahí todo este semana. Tira, 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 Serpi, tira, tira, tira. ¿Cómo se ha disparado? ¿No? ¿Dónde estás, tío? Lo que estás intentando pillarse. Bueno, ya no. No, 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 no. No está. No está. Aguanta, Richard. No, mátalo, mátalo, mátalo. Dale ahí con la bola, dale con la bola, dale con la bola. Aguanta vivo, llego yo ahora. Lo reventamos. Ya está, el otro muerto. Lo reventamos, tío, lo reventamos. Ya lo he pasado por encima con el coche. No, por culo. Venga, va, Richard. Vamos a bajar el mismo coche en una pestaña. Venga, va, ¿verdad? Vaya reventada que le metimos, tío. Eh, ¿sabes que nos metí una base enemiga, animal? No, no, no. No, no, no. Vi, 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 vi. Coge un vehículo, coge un coche, coge un coche. A mí, lo que voy a coger es… Ven, ven, ven al túnel, ven al túnel, ven al túnel, ven al túnel. Ven al túnel, ven al túnel, que coge un coche. Estoy, 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 estoy. Para aquí, al libra este. Espera, que voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. ¿Dónde estás? A la tuya, mamón. Sube. Ah, me ha reventado. Para. ¡Holi! Tío, hay que mover de aquí, hay que mover de aquí. Corre, sube, 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 sube. Sube a la policía, sube. Sigue, aquí iremos un poco de más al menos. Gracias. Lo único que hemos hecho desde que hemos empezado a jugar juntos, me ha sido liado. Tú y yo, no, tío, esto no puede ser. Ay. Sí, sí, nos lo hacemos, eh. Todo bien, todo bien. No veo una cosa. Espera, vamos a ver. Hay que destruir. Ya está, ya está. El momento que entras ya está. Vale, un segundo. Hay que hackear al pavo, eh. Voy a hackearle. Vale. Vale, tenemos la llave de acceso. Venga, ahí está. Dejamos. Tenemos dos tangos al final. ¿Los matamos ahí en plan pro? Pues... Me cojo ya el del fondo, cogete todo el del principio. Dale, dale, desde ahí, dale, desde ahí. Espera, que yo tengo que acercarme un pelín. Vale. Vale. Desde tan lejos estas armas no valen. No, no valen en absoluto. No. Además va a silenciar, tío. No, va a silenciar. No, va a silenciar. Sí. Perro, perro. Por detrás. Vale. ¿Estamos? Está aquí uno. Vienen malotes, tú. Vale, uno cayó. Un tutui, con esa peña. Otro cayó. Bueno. Cayó otro atrás, eh. ¿Dónde estás? Te ayudo. Bueno. Hay más que atrás, pero bueno. Hay más que atrás, pero bueno. Creo que tienes que abrir tú la puerta, que ya sé que jaqueo la del roya. Buena. Ey, 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 amigo. Bueno, tranqui, 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 tranqui. Vamos. Vamos. Ya es, cayó. Puede saber eso entonces? Un pilla derecha Vale, este tengo que destruirlo, eh? Hay que tomar una foto, no? Ah! Necesitamos... Gente detrás Bien, mio A ver, hay que hackear algo por ahí Aquí, vale, un panel de control estos vale tu aguanta estoy hackeando vamos a ello vale hay dos fuera uno arriba y otro a la derecha esta adentro richard esta arriba abajo no destruyas ya no puedo ya no puedo ya está opcional estamos jodiendo al de breaking mal cuidadito van a llegar enemigos voy a llevar el arma por si acaso y nos queda uno fuera salgo de aquí ahora es otro coche salimos el pan normal mira si voy con el drone es de lo más mira lo más de lo más eres el hacker más chungo del mundo vale descargar los archivos ah esta fue la que jugamos es la misma zona pero no si es la misma es la misma zona pero no es el mismo vale que hacemos sigilo si pero tenemos que hay que piratear estos dos minutos sabes que no porque van a tomar la zona con mucha canta sigilo y no metelo me he hecho para abajo meto el dronecito ¿vale? meto el dronecito meten cráodos de peña yo voy a ir ¿cómo lo ves? vale tú vete echando gente abajo me he estado vale acaba de entrar por si quieres hay que estar dentro no se puede dejar que no se fuera vale otro bajo venga venga solo hay que aguantar ah hay que más refuerzo se que te voy a ir voy a cubrirme dentro ¿me querrás limpiar fuera? un poco menos holi un pollo ¿eh? un pollo bueno lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo cúbrete tío te pongas ahí y medio no no hasta ya vale bueno 96 97 98 vale ya está Ya está, ya está. ¿Nos vamos? Vamos, vamos, vamos. Hay que estar un poco más guapo de estar aquí con eso. Lo hemos echado dentro del tiempo, ¿eh? 31 segundos. Nos quedaron. Tenemos que coger un vehículo. Sí, vamos. A ver, eso puedo que le habrá revisado. Buenas. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de Warthogs 2 en cooperativo. Habéis visto la parte más loca, una parte más seria. Bueno, para enseñaros sobre todo la mecánica cooperativa, que es lo que más nos faltaba. En el anterior vídeo visteis un poco de desarrollo del single player. En el anterior visteis gameplay de mundo libre. Y en general, creo que os he ido enseñando todo de este juego que ha ido creciendo y se ha ido perfilando. Un juego que actualmente lo he visto muy depurado y que tengo muchas ganas de tenerlo en casa para meterle el corte final y ver exactamente qué nos ofrece Warthogs y con qué potencia nos llega. Pero, de momento, bajo la descripción tenéis más información y se despide el señor Serpiente. Va a ser duro un like y nos vemos cada día. Adiós.